para nadie es un secreto que la ciudad de nueva york es extremadamente cara pero como como pudieron ver en el título me encuentro en la ciudad capital de nueva york en arvany mucho gusto si no me conoces mi nombre es Ariel Ortiz y hago vídeos sobre la ciudad de nueva york si eso te interesa quédate en el vídeo he venido hasta aquí para poder conocer este hermoso lugar pero también quiero mostrarles qué tan barata o qué tan cara es esta ciudad la capital de nueva york ahora cuál sería la población de la capital de nueva york arvany actualmente según mi investigación la cifra que fue reportada en el 2019 es de 97 mil 478 ese es el total de la población de esta pequeña ciudad basado en mi investigación y comparando precio de nueva york city versus alvany realmente alvany tiene un 37 por ciento más barato que la misma ciudad de nueva york así que tengan en cuenta que los cálculos que estaré haciendo es basado a una sola persona para no alargar mucho el vídeo y la información sea más precisa ya si eres una persona con una pareja o una familia este precio obviamente va a subir un poco más bien gente quiero hablar lo que es de la renta la renta promedio de una sola habitación aquí en la ciudad de alvany está rondando unos 860 dólares puede ser un poco más puede ser un poco menos pero es lo más barato en lo que se puede encontrar aquí ahora estaré mostrando una imagen del promedio por habitación cuánto sería el costo de un apartamento aquí en alvany de gente para hacer un mercado aquí en lo que es alvany cuánto costaría hacer un mercado para una sola persona no todo depende de esa persona que vaya a hacer la compra por ejemplo una persona no va a gastar más de 150 dólares en hacer una compra mensual creo que eso es relativo dependiendo de que compre si compra mucho si compra poco realmente eso varía y por igual el tema de la gasolina es idéntico como si fuera los otros condados como si fueran mahattan bronze brooklyn obviamente tienen sus lugares que está un poquito más barata otro más elevada ahora gente para el transporte público cuánto tú gastaría mensualmente como unos 59 dólares mensuales eso es muchísimo menos que lo que es en nueva york city que son 120 y algo si no me equivoco a ver chicos no todo es pagar biles y solamente trabajar en para entretener para poder entretenernos una vez ya podamos vivir aquí que podemos hacer cuánto se nos va a ir el restaurante en alguna salida al cine y ese tipo de actividades no para algunos restaurantes todo depende en qué tipo de restaurante vayas a ir aquí en alban y vas a gastar un promedio de 44 dólares a 80 dólares por dos personas así que ten en cuenta que si estás en un lugar donde quieras comer un poquito más o beber un poco más obviamente va a ser un poco más elevado el precio para una salida para el cine actualmente un costo de dos entradas para dos personas está un aproximado de 24 dólares así que chicos un costo promedio mensual para poder vivir tranquilamente aquí en alban y es un aproximado de 2200 dólares tranquilo y que te quede algo para poder ahorrar pero ya saben chicos todo es relativo no todas las personas acá están igual y depende el tipo de vida que esa persona quiera vivir aquí en esta ciudad ahora bien tomen en cuenta que el saldo mínimo para aquí para esta ciudad es de unos 15 dólares dependiendo el área ahora si trabajas en un restaurante donde vas a recibir propinas el salario mínimo va a ser de 10 dólares obviamente más propina para un total de decirlo de 15 dólares a 40 horas mensualmente va para mensualmente será unos 2400 dólares o eso es sin descontar lo que es el impuesto y para trabajadores que vayan a trabajar en un restaurante con 10 dólares mensualmente va a ser unos 1600 obviamente más la propina eso sería el aproximado ingreso aquí bueno gente hasta aquí el vídeo de hoy como pudieron ver esto es el promedio de gastos que podrías tener aquí en la ciudad de alban y a ti que te pareció fue caro fue barato es lo mismo que nueva york city déjamelo saber en los comentarios que te estaré leyendo y no olvides suscribirte a este canal dale like si te gustó el vídeo y comparte este vídeo con esa persona que tal vez haya le vaya a ser útil esta información así que chicos nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo